Sus habilidades las demostrarán en cada movimiento. FBI, tenemos algunas preguntas. Estás bajo el resto. Protegerán a la ciudad y harán justicia. Vayan a la escena del crimen. Debemos descubrir si están relacionados. ¡Manos arriba! ¡Ahora! FBI, temporada de estreno. Lunes a jueves, 9.30, por Azteca 7. Sus habilidades las demostrarán en cada movimiento. FBI, tenemos algunas preguntas. Estás bajo el resto. Protegerán a la ciudad y harán justicia. Vayan a la escena del crimen. Debemos descubrir si están relacionados. ¡Manos arriba! ¡Ahora! FBI, temporada de estreno. Lunes a jueves, 9.30, por Azteca 7.